La empresa Acuazán es la responsable del mantenimiento en las redes de alcantarillado sanitario del municipio de San Gil, igualmente de los interceptores, a pesar que la AAA no hizo esta obra, sí tiene responsabilidad en ella. Es por ello que durante esta semana en aproximadamente 36 horas, se realiza mantenimiento y limpieza en diferentes pozos de inspección, que son puntos críticos y generadores de inundaciones. Cuando hay aguaceros, por arrastre, conlleva material de arrastre de las vías y las deposita en la red de alcantarillado. Básicamente lo que vamos a hacer es con un equipo, un carro de mantenimiento, un equipo bacto, y con ese funciona por succión, se mete una tubería de gran tamaño en la red de alcantarillado, y tiene una bomba, succiona, y retiramos todo material que pueda generar algún tipo de destrucción. Cuando sucede sobre todo aguaceros en la ciudad. En la gran mayoría de los sectores se presentan taponamientos de alcantarillado por causa del depósito de material de arrastre, y en especial residuos sólidos, los cuales son sacados a las calles por la misma comunidad, sin pensar en las consecuencias que esto trae. El barrio La Playa, en parte de José Antonio Galán, en el sector de la Carrera Séptima, llegando a Argos, parte del centro, el sector Ragonessi, inclusive en el sector Bella Isla, alrededor de cuatro kilómetros de tramos de alcantarillado. Estas labores hacen parte del mantenimiento rutinario que la empresa Acuazán realiza una vez por año, y la maquinaria empleada cuenta además con el apoyo del personal de Acuazán para realizar un trabajo efectivo. Las recomendaciones es cultura ciudadana, es lo que nos está haciendo falta. La ciudad no tiene sistema de alcantarillado pluvial, lo estamos tratando de consolidar, de empezar a responsabilizar a los constructores para que en cada uno de sus proyectos de vivienda incluyan dentro de su presupuesto la ejecución de manejo de aguas lluvias, porque la ciudad se nos está volviendo arroyos tipo Barranquilla, y esta ciudad no es tan grande para que se generen este tipo de arroyos. La verdad que ya lo estamos viendo, entonces pretendemos los constructores hacer red de alcantarillado pluvial para poder quitarle un poco de agua, lluvia a las vías y mandarla por red hasta entregarla al río Fonso. Gracias. Gracias.